Jim Velasquez y Alina Lozano protagonizaron un video en donde el joven habría dejado entrever que su boda no fue del todo real, aprovechando un polémico caso que terminó en una serie de mentiras para traer al frente el tema. Ante esto, la actriz reaccionó rápidamente para corregir y reprender a su pareja durante este proceso. La relación entre ambas figuras ha sido duramente criticada desde que se dio a conocer públicamente en redes sociales, con muchos internautas especulando que todo se trata de una actuación para llamar la atención, en especial por la diferencia de edad entre ambos, siendo esta de casi 30 años. La polémica siguió subiendo al ver que en efecto tenía planes de matrimonio y que llegaron a casarse con muchos usuarios en redes sociales, indicando que fue solo una ceremonia ficticia. Sin embargo, hay quienes afirman que todo se trató de un acto completamente real. Pero en un reciente video de Instagram, Jim Velasquez habría soltado más información de la que se debía, ya que jugó con la idea de que su matrimonio Coralina fue falso al referirse al caso de la ilustradora colombiana Geraldine Fernández, que mintió al indicar que trabajó en un proyecto de estudio Gibby. Ya no somos los influencers más mentirosos de Colombia, nos destronó Geraldine. La ilustradora viral, o sea, el trabajo que hizo esta mujer fue impresionante, ni siquiera nosotros haciendo un matrimonio logramos esa viralidad, indicó el joven junto a su pareja, dejando entrever que su boda también pudo haber sido falsa. Tan pronto el joven hizo este curioso comentario, la actriz soltó en tono molesto para reclamarle preguntándole que si para él toda su unión fue falsa, tal y como habría dado a entender en el clip. ¿Qué estás diciendo? ¿Que nuestro matrimonio fue farsa? ¿Una mentira o qué? ¿Pilas con lo que dices? No, 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 hay que darle gusto a esto, dijo molesta Alina Lozano, mientras seguía hablando del caso de la ilustradora colombiana. Y al igual que Alina, varios usuarios de Instagram tampoco dejaron pasar el comentario de Jim Velázquez, haciendo algunos comentarios en donde especulan que en efecto su unión es una mentira y que el joven quiso dar una pista. Comentarios como creo que Jim nos dio suficiente, lo que muchos desde el principio pensamos, se le escapó la verdad a Jim y entonces se casaron o no se casaron. Con esto las dudas de todos aumentaron. Gracias por ver el video.